Hoy vamos a hablar sobre un producto que todos lo conocéis y que puede hacer maravillas para la salud de vuestro pelo así que quedaros que ahora os voy a contar el pequeño secreto Bienvenidos beauties a un nuevo vídeo el pequeño secreto que todas tenemos en nuestro armario de la cocina es esto ¿Qué es esto? Pues es vinagre en mi caso tengo el vinagre de vino blanco pero da igual si tenéis el vinagre de manzana o cualquier otro vinagre que tenéis a mano esto señores y señoras si lo tenéis en vuestro armario lo podéis utilizar para vuestro pelo y hoy os voy a decir cómo lo podéis utilizar para qué os ayuda y cómo podéis ganar salud a vuestro pelo y vais a estar súper sorprendidos por no decirlo como se dice en España vais a flipar de lo que puede hacer este producto para vuestro pelo y vamos a empezar para lo que lo podéis utilizar esto el vinagre para que lo tengáis en cuenta es un producto bastante ácido ¿vale? entonces tenéis que tener cuidado de cómo lo podéis utilizar y el método la forma de cómo lo podéis mezclar y usar os lo voy a decir a medida que os voy contando para lo que lo podéis utilizar pues en primer lugar es un producto que puede ayudaros con el pelo graso así que si sufrís de un pelo súper grasoso que lo tenéis que lavar todos los días así que ya no podéis con vuestra vida que después de arreglarlo de una forma fantástica hoy mañana lo tenéis todo chuff y pegado al cuero cabelludo esto os puede salvar no sólo elimina la grasa como os dije pero también elimina cualquier residuo si tenéis la costumbre de usar laca de pelo, gel, cualquier otro producto, espuma ¿vale? que sepáis que si no utilizáis un producto específico para la limpieza profunda de vuestro pelo es muy probable, muy probable de que se queden ahí residuos esos residuos os puede influir de una forma negativa en la salud de vuestro pelo inclusive a la hora de tintaros el pelo puede crear una barrera y el tinte no se coge bien a vuestro pelo en caso que eres una persona que utilices estos tipos de productos cada vez que lo lavas algún gel, algún producto moldeador, estos tipos de productos dejan residuos ¿vale? entonces el vinagre viene al rescate y os puede limpiar en profundidad cualquier resto o cualquier suciedad inclusive que podáis tener en vuestro pelo y antes de deciros de cómo lo podéis utilizar voy a ir a la segunda opción la misma receta va tanto para limpiar o combatir el pelo graso y limpiar en profundidad cualquier residuo que podemos tener en este pelo como para combatir la caspa sí, la caspa, ya sé que hay varias recetas pero este es un producto súper rápido, a mano, que puede hacer maravillas al momento el vinagre tiene propiedades antifúngidas, antiinflamatorias, antimicrobianas entonces como os decía al principio es un producto ácido elimina cualquier resto y esto es lo que suele provocar también la aparición de la caspa si tenéis dudas de por qué tenéis caspa por aquí os dejo como sugerencia el vídeo donde os explicaba por qué aparece la caspa de qué tipo podéis tener la caspa y algún que otra solución casera pero no os hablé del vinagre porque quería dedicar un vídeo sobre este producto tanto para eliminar la caspa como para evitar el pelo graso que utilizáis pues el vinagre, el vinagre después de lavaros el pelo con champú os aplicáis la mascarilla y todo lo demás aplicáis el vinagre hay algunas personas que lo ponen directamente en el cuero cabelludo pero si sentís que es demasiado ácido o tenéis el miedo de no tener alguna reacción pues podéis poner una parte del vinagre y cinco partes de agua lo vais a rociar en vuestro cuero cabelludo en especial porque es lo que estamos hablando aquí y luego os quedáis unos 20 minutos y después lo limpiáis simplemente con agua con absolutamente nada más vale, solo agua pero lo aplicáis solo lo que es la raíz y a mí me gusta que sea más concentrado yo pongo una parte de vinagre, una parte de agua pero cada persona es diferente hay incluso gente que lo ponen directamente en el pelo en el cuero cabelludo, no en el pelo que os voy a decir más adelante en lo que lo podemos utilizar pero en este caso hay gente que lo pone directamente en el cuero cabelludo a mí me gusta diluirlo un poco lo siento demasiado ácido pero son cosas puntuales en el caso de la caspa si os desaparece no tenéis que volver a utilizarlo y en caso del pelo graso pues ya sabéis vais mirando de cómo reacciona vuestro pelo y ahí como vosotros os vais conociendo mejor si sentís que lo podéis utilizar solo una vez a la semana o dos veces pues ya es vuestra decisión y el vinagre no solo lo podéis utilizar como tratamiento pero también como un elemento adicional en vuestra rutina capilar para ganar o devolver el brillo natural de vuestro pelo a ver, si os tintáis el pelo si os hacéis mechas, decoloraciones a ver, si sois rubias más aún, ya sabéis de lo que os estoy hablando el brillo del pelo se apaga ya no tenéis el mismo brillo que cuando salís de la peluquería os pone un montón de productos o cuando no tenéis absolutamente nada puesto en vuestro pelo natural así que ese brillo es difícil de conseguir pero el vinagre os lo puede devolver es verdad es un camino, ¿vale? no lo vais a ver enseguida en vez de aplicarlo en el cuero cabelludo después de lavaros el pelo con el shampoo aplicaros la mascarilla y todo esto simplemente diluís os lo aplicáis a lo largo del pelo os quedáis un minuto dos minutos mientras os laváis y todo eso y luego lo limpiáis con agua y ya está no hace falta nada más y un truco en este caso del vinagre ya sé que huele mal pero no os preocupéis cuando lo diluís si hacéis todo esto no vais a notar absolutamente ningún olor en caso que os vais a tintar el pelo vamos a decir un castaño y os ha salido demasiado oscuro y queréis aclararlo uno o dos tonos antes de poner el decolorante a mano intentad este truco os laváis el pelo y aplicáis vinagre pero vinagre encima de todo el pelo el vinagre directamente tal cual lo veis aquí lo aplicáis lo rociáis en todo vuestro pelo lo peináis para que se vaya repartiendo por todo el pelo y lo dejáis unos 20-30 minutos luego os enjuagáis el pelo y vais a ver cómo el color ya no es tan oscuro y tan fuerte vais a conseguir una aclaración hasta dos tonos parece una locura pero es verdad antes de coger el decolorante cualquier otro tinte y aplicarlo encima probad este truco y os vais a sorprender y como último punto de cómo lo podéis utilizar y os dije unos puntos súper importantes oye de verdad si conocéis más recetas me gustaría saberlas ahí en los comentarios ya sabéis me la podéis dejar que no hay nada mejor que tu propia experiencia como un tratamiento como último tratamiento y esto ha sido un descubrimiento cuando tenéis el pelo quemado el vinagre os puede salvar el pelo es un tratamiento que lo podéis utilizar solo una vez os laváis el pelo y luego rociáis el vinagre pero la mejor forma si no os sentís seguras de poneros el vinagre en todo el pelo así y rociarlo lo que podéis hacer es ponerlo en un cazo y luego sumergir vuestro pelo ahí de esta forma lo laváis un poco con el vinagre y os quedáis 5 minutitos lo laváis bien con agua simplemente lo limpiáis todo y ya está probadlo para lo que lo necesitáis solo para el brillo si no bueno espero que os ha gustado este vídeo nos vemos el próximo domingo hasta entonces como siempre y os deseo una feliz semana y os mando muchas gracias Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina